Me voy a cantar con palmas y cantando el fuerte. Con su fe y con su amor ilumina nuestra alma, con su fe y con su amor. Ilumina nuestra alma, vida de los jóvenes, defensora de la vida. Con su fe y con su amor invita a servirse una alegría. La obra, la obra, la victoria, de la flor de los ángeles, la bendición de niños, de los jóvenes y grandes. La obra, la victoria, de la flor de los ángeles, la bendición de niños, de los jóvenes y grandes. La obra, la obra, la victoria, de la victoria, de la flor de los ángeles, la bendición de niños y grandes. La obra, la vida, la victoria, de la flor de los ángeles, la vida, la victoria, de los jóvenes y grandes.